Sueles naufragar por el umbral de mi mirada Sin dejar otro remedio que amarte un poco más Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma A la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama No, 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 que va Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón Di que sientes tú cuando rozó tu mirada Cuando te ha entregado el alma Cuando te respiro boca a boca Di que sientes tú por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, di que sientes tú Amor, di que sientes tú Amor, di que sientes tú Eva de tu Adán ¿A qué se debe la tardanza? Y que con tanta adivinanza solo habla corazón No, 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 que va Se me hace agua el corazón Y se me escapa la razón Amor, di que sientes tú Cuando rozó tu mirada Cuando te ha entregado el alma Cuando te respiro boca a boca Di que sientes tú Por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, di que sientes tú Amor, di que sientes tú Dime 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 Si me amas como nunca antes Dime Cuando gritas, cuando callas solo Dime 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 Dí que sientas tú, dí que sientas tú. Gracias por ver el video.